Estará lleno a reventar. ¿Estás bien? Estupendo. Génesis, ha llegado el momento de que te lo diga. Cuando llegaste a mi gimnasio, te pregunté por qué tenía que enseñarte a boxear. Me dijiste que querías ganar mucho dinero. ¿Te acuerdas? Dijiste que querías ser la número uno en esto. No tenías ni idea de boxeo. No sabías ni quién era el mejor boxeador de los últimos 40 años, desde Mohamed Ali. Pero tenías las ideas claras. Querías ganar dinero, ser la número uno, apalizar a todos tus rivales. Pues tengo que decirte algo, Génesis. Vas a tener que elegir. Y vas a tener que hacerlo hoy. Si quieres ganar mucho dinero en este negocio, saldrás mañana ahí fuera y le aguantarás los intercambios a esa bestia. Sabes cómo hacerlo. Dejarás que pasen los asaltos. Y cuando estés en el cuarto asalto, escúchame bien, cuando estés en mitad del cuarto asalto, lo llevarás contra las cuerdas y lanzarás una combinación. Pero te olvidarás de cubrir el lado izquierdo y por ahí te colará un gancho durísimo que te tumbará. Pero que no te hará daño. El de mañana es su combate. Si haces esto, pronto llegará el tuyo y ganarás mucho dinero. Ahora, si lo que quieres es ser la número uno, saldrás mañana siendo consciente de que vas a pelear con algo mucho más grande que ese armario de 100 kilos. ¿Quieres saber quién es el mejor boxeador de los últimos 40 años desde Mohamed Ali? Lo sé yo. Lo sé yo y nadie más. ¿Estás lista para mañana?